Thunderclap es una habilidad que mete bastante daño, y hablando, Insuel va a proquear Wizz, el tether defensivo, mientras que en la parte superior lo mismo de Wyampere, boom, first blood, a manos de Aforinge, y el 1 a 0 para el equipo de Gambit, y tomamos la primera runa, Ubstone llega, cuidado, hay double ace, es que lo hay, lo va a terminar matando, regeneramos, fire y fire, el daño del Ritter es tremendo, un golpe más, uno más, no, son dos, Thunderclap conecta, Centauro termina tomando el kill, mientras Kefenji intenta buscar el daño al tal, dos golpes, cierran el tato, la velocidad de movimiento, no es suficiente, dejamos esto en un 1 por 1 en intercambio, un poquito, bueno, parejo, realmente, porque si bien el Stonestreet toma el first blood, también le cuesta la vida, y es un error muy importante, y le soltamos la línea de la depropia que ya tiene el exorcismo, y no se corten utilizarlo, la fortificación inmediatamente ha sido forzada, Storm va a defender su posición, parte inferior, paparazzi, cuidado, presionamos, rock and barrage, y termina haciendo el kill encima del Beastmaster, poco nada puede hacer Inmersion, y aquí la idea creo que es intentar buscar el Wisp, como acabamos de ver, es la segunda intención, que casi te voltea el diario 4, bueno, en este sitio la voltea Thunder, que es la línea de medio, cuidado, utilizamos a Spears Fight, rápidamente llega, oh, con un Crypt Swarm, no le aguantó nada la depropia, es un kill, a manos del Acrobellus, y con esto un poco más de presión, en esta estructura, perdón, en la línea de medio, el Stonestreet tiene el ball lining, también Beastmaster, pero el Long Druid, va por algún ítem que le permita presionar un poquito más veloz, y tenemos también Morden más, y hablando de esto, parte superior, en Tagle and Close, terminan proqueando, Young, ojo, aguanta, aguanta el tirón, ya casi con el nivel 6, la estampida súper necesaria, lejos del Bang World, algún ítem que le permita autosostenerse de mejor manera, Death Prophet, y el Centauro lideran el tope de partida, en cuanto a Network, Segundados por el Long Druid y el Gyrocopter, ¿no? Así que por ahora, la partida, un poquito más se inclina para el equipo de Vichy Gaming, un poquito nada más, ojo con el doble Primal Roar, ojo con lo disruptivo del Primal Split, del Storm Spirit, ¿no? Pueden jugar muy bien alrededor del Colton, o lo sabría ese paparazzi, Thunder, cabezalto, cuidado, la runa del Ston, que termina conectando, silencio, en área, el Colton es ejecutado, Rock and Barrage, es un kill, a favor del equipo de Vichy Gaming, Primal Roar, le ponen solamente el freno a Fate, y van a buscar a Ojo, la estampida, Rock and Barrage, rápidamente con el Surge, utilizamos también, perdón, con el Tether, utilizamos también el Spirit Siphon y el doble kill, para paparazzi, y ahora sí se marca tendencia con un 5 a 1, a favor del equipo de Vichy Gaming, Afonin, ya rondaba los alrededores, pero no creo que pueda encontrar a alguien de retirada, lo está intentando, pero no hay que estar lo suficientemente castigado como para que sea un kill, Storm Spirit, prepara el escenario, se va a lanzar, Ori, cuidado, el daño, Spirit Siphon, la regeneración, la puede matar, la deprope, regenera, los espíritus regresan en cualquier momento, se queda con las ganas, Afonin, ya tiene mana para un siguiente salto, pero uff, si hubiera encontrado al Weiss, hubiera sido, creo, un kill, pero pues nada, Weiss está, como única labor tiene, es estar ahí pegado, chipado del, del Jairo Copter, rápidamente, bueno, para regenerar con el Shadow World, no lo quiere colocar, entágalo en Close, el daño es grande, puede porcar en cualquier momento de nuevo, Strogo Fate, de nuevo a distancia, aparece para Emma Roll, lo clava al piso, gol en conecta, donde está el follow, dispara, esto es mejor de manera defensiva, habilitamos la estampida, mientras tanto, Daxac avanza, logramos colocar el Houston, y el Coland llega y recorta con el Rilokey, que llega en la parte inferior, para tomar la primera cabeza, y Marshall termina cayendo, sobre extiende el equipo de Gambit, al parecer si, Daxac se come el misil, mientras tanto, el siguiente en la lista es el Brumaster, vieron por lado, salieron, trasquilados, le lanzaron todo al Storm Spirit, o la Kibbi se retira con el Blink, con el TP, a duras penas, cambiamos la orientación, y el objetivo son los dos héroes en la línea de top, cuidado, Storm, el salto, el silencio, Crypt Swamp, rápido, la presión, doble, Ritali, Rilokey también, Uy, ese Rilo que fue preciso, pero mira con quien se va a encontrar, 5 héroes encima, pobrecito, y si viene con el, vino solo, vino solo, de igual manera, es una considerable cantidad de tiempo, medio perdida, porque Gambit se movió de abajo hacia top, en una rotación de un minuto aproximadamente, solo para matar a un Jairo, y tú terminas perdiendo un Storm, sigue siendo un intercambio favorable, ¿no?, para el equipo de Vichy, aunque vamos a ver si esto se genera en una siguiente apertura, calladito, calladito, el equipo de Gambit va a intentar sorprender, tomando el primer Roshan de la partida, Uy, podría pelear esto el equipo de Vichy Gaming, hay un scan que no revela absolutamente a nadie, se dan cuenta, se dan cuenta, comienzan a perfilarse, Roshan no está cayendo tan rápido como les gustaría, no hay mucha reducción de armadura, no hay nada de reducción de armadura, mejor dicho, pero FNG puede controlar el calor de la pelea, Centauro, justo donde saltamos, rápidamente la estampida, viene la caballería, Oy, Rico en el exorcismo, silenciada, medimos el goling, Coutinho, Roshan rápidamente con Delixual, el Prama de Spiro, Grazali, Boulder, Toss, el Storm, Spirit y salta, intentando buscar lo más rápido posible a Wiz, el salto, el mana le da, Fade en peligro, cuidado el mecas, y es el meca, y la mamonos de paparazzi, el EG Soft de Mortal, aún se mantiene a la expectativa de Vichy, que lo termina tomando, y esta parece la buena para el equipo de Vichy Gaming, claro que sí, el Storm no tuvo lo suficiente para tomar la cabeza del Wichy, habilita a darle el sustain más que suficiente al Jairo Copter, toma, el primer Roshan de la partida, se queda con las ganas el equipo de Gambit, y esto sí marca la diferencia en este primer encuentro. Comienza a trabajar, la fortificación ha sido forzada en un futil intento de defender la estructura, la Tier 2 en la parte inferior va a caer de manera natural, posiblemente a manos de los Grits, y ahí está, llega también Jairo Copter, cuidado, el overlock descolocado, y la velocidad de ataque ridículamente elevada, colocamos a Strokofe, intentando molestar, pero no es mucho para el mal split, Gambit, cuidado, intenta defender el Brumaster, Ciclón, solamente encima del Aerocopter, la Deproped sigue calando con el exorcismo, la Barraca de Mila apunta a tomarla, y así sucede, y sigue avanzando el equipo de Vichy Gaming, Deproped, cuidado, EUR encima del Jairo, una vez más, Ciclón, el Storm Spirer en un segundo, el salto con que movimiento, pero recordemos ahí BKB, no se la quieren forzar, Thunder Cloud regresa a su forma natural, mientras tanto Centauro salta, alzamos el cooldown, no atrapa a nadie, al menos por ahora, pero asegura la retirada del equipo de Vichy Gaming, que toma en el primer C de Barracas, Londres, se le sale la cola, tomando la Tier 3 en la parte superior, e intentando poner la cancha pareja, pero rápidamente la llegada para el Brumaster, llega, cuidado, pero el malrador, el daño es considerable, pero lo que queremos realmente es la Barraca, y la tomamos en la parte superior, se retira, mientras que en la línea de medio, Forney intenta generar un poco de caos, o evitar algún TP defensivo, igual manera, es bueno Gambit, pero la situación sigue siendo lejos de ser prometedora, Daga en la Acrobelus, pausa, cortesía de Fate, 11 a 5, y el equipo de Vichy Gaming, aún se de Barracas quizás de liquidar esta partida, laj. Bueno, y ahora sí, para terminar el trabajo, ¿no? Primer Rochán, no, segundo Rochán de la partida, comenzamos a trabajar alrededor del objetivo. ¿Quieren? ¿Pueden pelear Storm? Comunícala, miren, miren, miren los seres, fíjense chicos, miren, miren lo que, cómo está jugando el equipo de Gambit, Storm en medio, Beastmaster en la parte inferior, y ya el héroe que estaba en top acaba de abandonar. Tú sabes que el enemigo está peleando al Rochán, pero no le vas a dar la pelea que va a abrirte, o sea, no es la situación óptima, pero es exactamente lo que tienes que hacer. No solamente aletargas el siguiente push, porque mira cómo la de Propet, luego de haber tomado al Rochán con su equipo, tiene que retirarse a defender en la parte inferior, en la parte superior, mira el Brewmaster, mira el Brewmaster, ya está haciendo lo mismo. En algún punto, bueno, la barraca ya va a caer de manera natural, así que quizás Beach Gaming quiera ignorar este push en la parte superior, pero está jugando un muy buen juego de ritmo. Esto no le da ventaja, ojo al equipo de Gambit, pero le permite mantener posición en sus fuentes de farmeo, y no quedarse estancados, no sufrir de ahorcamiento económico. Es el equipo de Beach Gaming el que ahora comienza a palidecer, al no poder doblarle el brazo a Gambit para poder tomar alguna pelea de manera frontal. Van a tener que tomar una decisión, meterse de cara en una línea, y dejar que por ende el split push en alguna de las otras líneas, pues sí hace un poquito molesto, pero si es en la parte superior, yo creo que ya la dejas por vencida, y a ver si con esta semana encontramos una nueva apertura. Londruid, mira, ya se ocultó en la parte inferior, y está evitando que la oleada de Eclipse avance. Aquí se puede generar una apertura, cuidado, Yang avanza, van a encontrar a alguien fuera de lugar, el Eulcepter, Ori, se lanza a la daga, el silencio, Hobson, double edge, for start defensivo, hay visión, claro que sí, llega rápidamente, bueno, colocamos el shadow guard, y estamos con el Ixwell, Yalon Stobble, llega a manos de Paparazzi, siguiente en la lista, es Solakibi, oh, y el Ujival, el Enlow, no es suficiente, lo dejarán ir, al parecer no es, Centauro avanza, hay dos dagas en el AVD, propiedad contra el Crippon, Spirit Siphon, Yalon Dominating para Ori, creo que esto se termina para el equipo de Gambit ahora mismo, buen juego táctico, pero en algún momento vas a soltar, ante esta necesidad de mantener el split push entre líneas, que es como lo dijimos, lo perfecto, no lo óptimo, pero está muy bien, es lo que tienes que hacer, no hay otra manera de ver cómo recuperas esta rienda de la partida, vas a dejar alguno que otro cabo suelto, el equipo de Beach Gaming lo encuentra, y ya prácticamente liquida este primer encuentro, ¿no? Daxaki su Londruy, abriendo el mapa, a ver si puedo ver cómo están chicos del chat, díganme si están vivos porque no los puedo leer, no, ya algún rato los podré leer, no se preocupen chicos, bueno, ustedes estén disfrutando de la madrugada de partida, silencio, en área, Cripp Swan, la BKB, Foninge, se planta para pelear en contra del Centauro, como si lo fueras a matar, se retira con el TP, normal, defiende, o sea, Beach Gaming no quiere perder esa barraca en la parte superior, 10 segundos de BKB llegan a manos de la Crovelus, y pues una vez más, cuestión de tiempo, a ver cuánto más le demora al equipo de Beach Gaming, Roskestart, exorcismo, parte inferior, encontramos a Pedro, ay Dios mío, se lo comieron, Wicket sigue a manos de Paparazzi, y la oleada de Cripp llega a la parte inferior, y vamos a tomar la estructura, ha habido una sola pelea coordinada, una sola teamfight, y esa teamfight es la que le ha permitido al equipo de Gamby tomar el CD de Barra, para ganar esta partida ya prácticamente, no ha habido más teamfights, utilizamos una estampida, The Poppet avanza el exorcismo, cala a través de la tier 3 en la parte inferior, a distancia el Stronger Fight intenta encargarse de la oleada de Cripp, al igual que el Cripp Swar, mantenemos el exorcismo, cuidado Paparazzi, la fortificación llega, y ya con la ligada del Hierocopter, más el Cetro que ya tiene hace buen rato, pues la torre se va a derretir cuando termine la fortificación, y así sucede, el Stun termina conectando Sendero, quien comete el error, porque es así de sano, no hay Klimerkade que te salve de esta, ¡boom! Silenciado tampoco el Primal, Monster Kill para Paparazzi, esto se acaba ahora, esto se acaba ya, Londra intenta abrir el Maba, pero el equipo lo necesita, no va a hacer un base race en la vida, Primal Spiel logra salir, intentamos, cuidado Boulder Toast, donde está el ciclón para intentar deshabilitar a The Poppet, no tiene el exorcismo, no tiene mana, pero tiene la ventaja de Roshan, aguanta el tirón, se ha de barracas en la parte inferior, a punto de caer, mientras tanto The White espera paciente, en el margen de la pelea, para colocar el Caughty Goffering, que defina esta partida, Soulbite, no refleja nada, Stroke of Fate, a distancia, cuidado, solamente limitamos a Yang y Paparazzi, pero no hay nada que hacer, pierden el set de barracas en la parte inferior, de prueba va en la línea de top, para intentar encargarse de él, Spirit Bear, que estaba yendo hacia Tier 4, y el resto de él, se imagino del equipo de Vichy, se moviera hacia la parte superior, Grimstrow, cuidado, colocamos presión, Thunder Claps, Cinderbrew, el salto a Fony, y en Tinder encima del Whisper, pero no tiene como matarlo, en la escena de Prima, Role Cauty Goffering, puede en el freno, se dan la vuelta, oja aquí va a punto de perder la vida, el daño, el golem, cuidado, Rocket Barrel, Flakkanon, boom, otro héroe menos, para el equipo de Gambit, otro salto del Centauro, y otra vez, Goff Life para Paparazzi, y esto se termina, GG Wellplayers, cantado y la victoria, para el equipo de Vichy Gaming, Gives us a masterclass in that Gyro I.O. Performance from Paparazzi and Fade, I don't think that's getting through the draft again this series, that, it looked pretty unstoppable. You're getting that in your third, your third, fourth picks, your I.O., your gyro, you already have great setup, you have your Centaur plus your Warlock, I feel like Vichy didn't really make many mistakes in this game, They made it look very easy, they just played it very, yeah, very simple, they followed the recipe, and they just took fights with their heavy team fight lineup, and Gambit, they needed to come out better in those lanes, this bottom lane needed to do much better. They can't have Afterlife that far behind versus a gyrocopter.